¡Muchas gracias! Queremos una ciudad gobernada por unos contra otros, queremos una ciudad abierta, una ciudad que la gente se saluda por la calle, que se da la mano desde la discrepancia. Queremos la ciudad que nos ha gustado siempre. No venimos aquí a dar carnés de buenos y malos coruñeses. En esta ciudad abierta que comentábamos al principio, en esta ciudad que ha acogido a miles de personas y la sigue acogiendo cada vez que llega un barco, a toda esa ciudad le decimos que estamos a disposición, que estamos a su disposición. Que tenemos un proyecto, que tenemos una candidata, que sabemos gestionar los intereses generales, que sabemos gestionar el dinero en épocas de escasez, que queremos profundamente a esta ciudad, que Galicia no tira si Coruña no tira, que estamos orgullosos de decir que vivimos en Coruña, porque Coruña es el referente de escritores y de poetas y de pintores, porque Coruña es la ciudad de las tecnologías y de la informática, porque Coruña es la ciudad de la moda y porque queremos volver a poner de moda esta ciudad que estuvo durante tanto tiempo de moda y ahora no lo está. A todos esos les decimos, Bea y su equipo está a disposición. Ahora cuando salía de casa dos señoras me pararon y me dijeron a ver si hacéis algo. Y yo les dije, vamos a hacer todo lo que podamos por devolverle esta ciudad a los coruñeses. Muchas gracias, mucho ánimo Bea, adelante, mucho ánimo. Amo Coruña con todas mis fuerzas. Esta ciudad me vio crecer y creció conmigo. Soy de Coruña, a por todas. Suelo. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este acto. Permitidme que me dirija especialmente a las entidades sociales que estáis aquí, los representantes de los empresarios y de los sindicatos que habéis querido. Correrán nuevos vientos en Mariapita. ¡Y viva la Coruña! ¡Y viva Galicia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!